¡Cero! Alverde un hondi, iba a la pocha, alverde a Monty, pintar con brocha. Zunga, le panaron dos pungas, dunga, en Brasil manda dunga, zumba, el ave corro te zumba, chumba, tengo un perro que chumba. Si se te caen las chapas, haz masaje capilar, y si ya no hay más remedio, entonces copialo a soldar. Cuatro, tres, uno, dos, un enganche y doble cinco. Un ovni, me hizo una roncha, ayer vi un ovni, me hizo una roncha, guantaban bondi, portar dos rochas, y guana en combi, viajar rechocha. Seis, tres, siete, seis, siete, cuatro en el tiebreak. Zunga, que te ataca con lunga. Zunga, en la playa uso zunga. Pumba, con timonada pumba. Tunga, se le gusta vaca zunga. El puré se hace con papa, que gusto tiene la sal. Si vamos para la plata, dos peaje hay que pagar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y a siete treinta y dos. Y tenés la mitad de la canción. ¡Ja, ja!